PNC estrena Unidades para Mejorar Movilidad En un acto protocolario registrado frente al Palacio Nacional de la Cultura, el Presidente de la República, Jimmy Morales, hizo entrega de 70 autopatrullas y 5 buses nuevos que mejorarán la movilidad de la Policía Nacional Civil. Las 75 nuevas unidades policiales son parte del proceso de compra que incluye más de 1.300 vehículos que serán adquiridos en los próximos meses por la Policía Nacional Civil y cuentan con la nueva imagen institucional con los colores azul y blanco, donde se leen los valores servicio, integridad y profesionalismo. Es importante mencionar que las nuevas autopatrullas y los buses serán puestos a disposición de las distintas comisarías a nivel nacional. Policía Nacional Civil Para proteger y servir